Y agradecimiento a la Policía Nacional, al señor Beto Machado, a la doctora, a ella. O sea, a todos, a todos que estuvieron aquí conmigo, luchando en el sol, trabajando fuerte. Yo también luchaba. O sea, muchos agradecimientos aquí al señor Ramiro también, nos colaboró mucho. El Departamento de Policía Cesar, a través del personal adscrito a la estación Chiriguaná, hace realidad el sueño de una madre cabeza de familia, de tener una vivienda digna para ella y sus tres hijos. Los patrullajes son una de las actividades que realiza la Policía Nacional para prevenir la ocurrencia de hechos delictivos. Estos patrullajes también permitieron al teniente Germán Torres Delgado, comandante de la estación Chiriguaná, conocer la historia de la señora Onilda Pérez Martínez, madre de cabeza, que hace oficios varios para dar el sustento a sus dos niños y una niña, quienes viven en una vieja vivienda en el barrio La Paz. La época de lluvias trae muchos beneficios a la comunidad en general, pero para la señora Onilda y sus hijos es una situación trágica, ya que el techo y las paredes de su vieja casa no los protegen de las inclemencias del clima. Situación que fue advertida por el teniente Torres, quien, con los policías bajo su mando, resuelve poner manos a la obra para solucionar este problema. Al revisar la vivienda, se observa que las paredes están deterioradas y el techo está a punto de desplomarse, lo cual hace necesario construirla nuevamente. Inicialmente convocan a la comunidad, comerciantes, una organización sin ánimo de lucro del municipio y la alcaldía. Lo primero fue ubicar una casa provisional, ya que Doña Onilda y sus hijos corren riesgo. La comunidad acudió al llamado de la Policía Nacional. Es así que con solidaridad y amor entregaron donaciones de materiales o mano de obra, lo cual permitió que en un mes se construyera una vivienda digna para esta familia. El pasado domingo fue la fecha de entrega de la vivienda, para lo cual, con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, se realizó un pequeño acto protocolario, donde se entregó las llaves de su nueva casa a una conmovida madre, quien entre lágrimas agradeció a toda la comunidad y a su Policía Nacional por hacer realidad su sueño. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. ¡Suscríbete al canal!